ellas son guerreras en el 2006 y me tuve que postular ya en la boleta oficial y todo y todo eso y así llegó así surgió mi trayectoria en el ámbito el ámbito político ellas son madres soy salvadoreña soy madre de dos muchachos dos jóvenes que con los que llegué aquí a estados unidos ellas son inmigrantes si he conquistado el sueño americano ellas son perseverantes y fue que empezamos a recolectar firmas de que queríamos que se hiciera se renovara también en recreción centro ellas son líderes comunitarias estados unidos es el hogar de 62.1 millones de hispanos o latinos según los datos recopilados por el censo 2020 lo que representa el 18.7 por ciento de la población total entre los años 2010 y 2020 la población hispana o latina creció en un 23 por ciento somos el segundo grupo étnico más grande del país nuestra cultura es conocida por el estrecho vínculo con nuestras familias nuestro arte culinario nuestra fe y nuestras tradiciones hoy les compartiré el legado de cuatro mujeres inmigrantes que han derribado barreras convirtiendo sus desafíos en sueños que no solamente han cumplido sino que también han marcado la diferencia aquí en el condado de montgomery ellas son latinas líderes sin fronteras honor a quien honor se merece la concejal nancy navarro se ha ganado el respeto y la admiración de quienes han sido testigos de su vida dedicada al servicio público y a la advocacia mi logro más importante ha sido el estar aquí presente en el ocupar este puesto y el llevar en alto el nombre de la comunidad inmigrante pero retrocedamos a 1975 a los 10 años una oportunidad académica de su padre trajo a nancy navarro a los eeuu lo que se convertiría en un viaje que le cambiaría y redirigiría su vida entonces cuando regresamos a venezuela bueno yo le anuncié a mis padres que yo quería regresar a estados unidos a estudiar la universidad y así fue los convencí aunque mi mamá no estaba muy de acuerdo pero mi papá tuvo ciertas condiciones las cumplí me dijo ok y eso es lo que hizo después de cumplir sus metas académicas y con el deseo de regresar a venezuela junto a su familia conozco a mi esposo aquí en el área de washington dc y bueno decidimos casarnos el destino te lleva en otro en otra dirección y fue entonces en 1991 donde tomamos la decisión de mudarnos a el condado de montgomery pensando bueno en el sistema escolar de calidad que tenía este condado pero ese era solamente el inicio del florecimiento de su carrera política tras convertirse en la segunda latina en formar parte de la junta de educación nuevamente y su historia al tomar las riendas del consejo del condado de montgomery como la primera latina inmigrante en tomar la silla de la presidencia y de la vicepresidencia yo hice una promesa que yo iba también a tratar de dejar un legado estructural no solamente un programita aquí un programita allá sino ciertas cosas ciertas iniciativas ciertas leyes que entonces puedan pautar un futuro verdad que dentro de 10 15 20 años uno pueda decir bueno esto ocurrió porque se pasó esta ley o porque se estableció esta iniciativa si nosotros tenemos el honor de estar aquí para tomar decisiones tenemos que hacer cosas que tengan una consecuencia positiva y que se estructuran y fue así como durante más de una década como concejal en el condado de montgomery abrió el camino hacia el empoderamiento de las mujeres latinas de la mano de mayra cruz solís y berta cerzó cimo siempre me llamó mucho la atención de cómo entonces yo en lo poquito que yo tenía que aportar como yo podía de repente contribuir al desarrollo entonces de muchas de estas mujeres al desarrollo económico al desarrollo profesional al desarrollo comunitario al desarrollo de participar en el proceso cívico una vez más si yo me voy a sentar aquí tengo este honor de estar aquí sentada déjame abrirle las puertas a la comunidad en general uno de los proyectos que ha hecho es el proyecto cívico y de toda la legislación de todos los presupuestos que ha hecho ese es mi favorito porque ya por casi más de 10 años hay hay clases que han graduado y ahora han hecho un impacto dentro de sus comunidades cuando tenemos sesiones donde escuchamos de la comunidad siempre hay alguien de proyecto cívico que da testimonio y ese testimonio es sumamente importante para para asegurar que lo que estamos haciendo va a ayudar a la comunidad ser inmigrante y mujer de color le ha dado las herramientas para conectarse con la comunidad empoderarlos para que sus voces sean escuchadas y luchar por establecer importantes legislaciones como lo es la equidad racial y justicia social el aumento del salario mínimo iniciativas en beneficio a la educación temprana y por nuestra salud y bienestar el cual se convirtió en un modelo nacional que salvó vidas en el condado de montgomery en los momentos más difíciles y más oscuros de la pandemia del cobi 19 nancy ha impactado todo para mí ha sido un honor de servir con ella estos cuatro años en el consejo pero en los 14 años antes de eso que trabajamos juntos en diferentes asuntos diferentes temas importantes para la comunidad entera yo vi el impacto que ella ha tenido en la comunidad y ha sido un honor de trabajar con ella y tenemos que asegurar que todo lo que ha hecho en en sí y ha hecho tanto 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 sigue adelante no hay montaña lo suficientemente alta que pueda detener a la concejal navarro su espíritu de lucha y su amor por el condado de montgomery le han dado la fuerza para derribar las barreras sin duda ella es una latina cuyo liderazgo no tiene fronteras ni limitaciones que el estrés le daña el corazón carmen hernández nunca imaginó dejar su país estatal en el 2005 pero de la noche a la mañana su vida de un giro inesperado yo vine ante una situación personal de seguridad entonces éste llegué acá y apliqué para un asilo soy fui una persona asilada política así fue como junto a sus dos hijos dejó atrás de una exitosa carrera como catedrática en una de las universidades más prestigiosas del salvador e inició su nueva vida desde cero como les toca a muchos inmigrantes dios me movió y creo que me movió hacia donde él me necesitaba y desde entonces ha venido realizando una gran labor en especial en comunidades de bajos recursos entonces acompañarles buscar ese espacio libre que tenía involucrarlos en clases de inglés o involucrarles en otro tipo de actividades que les permitiera aprender a poderse integrar en esta comunidad primera clase con la primera acción que ustedes hacen las puertas se fueron abriendo hasta llegar a la organización sin fines de lucro impact silver spring donde durante más de una década ha sido el pilar de apoyo para la comunidad inmigrante del condado de montgomery hacemos especialmente la construcción de relaciones humanas para nosotros esto es lo fundamental establecer una filosofía de solidaridad hacer que las personas nos entendamos entre nosotros y veamos que la equidad racial la inserción de las nuevas personas que llegan ser inclusivos ser respetuosos y saber que antes que cualquier cosa la persona es un ser humano hay dos que tres personas aquí que ya de liderazgo de carmen han nacido muchos proyectos que con el apoyo de la oficina de la concejal navarro a la mano de mayra cruz solís han dado grandes frutos uno de ellos es el círculo de mujeres nos ha apoyado tanto a nosotras las mujeres en el sentido de que ha traído proyectos para nosotros manualidades costura y ha traído muchas cosas que nos ha apoyado bastante es más para el tiempo de la pandemia hemos tenido desde las clases cívicas clases de joyería clases de cocina clases de costura hemos hecho manualidades artesanías o sea lo que las personas saben yo trato de que los saquemos a flote durante la pandemia la necesidad de muchas familias se agudizó como nunca se había visto carmen no dudó en donar su tiempo libre en distribuciones de alimentos sus destrezas y capacidades para fomentar el desarrollo de los más vulnerables y brindar apoyo de una forma digna a familias necesitadas es un talento que ha beneficiado a muchos en lo personal como le repito y ha impactado mi vida yo no tengo familia en este país y ha sido como una mamá este no tengo palabras para describir todo lo que significa el nombre carmen la persona una persona muy que nos apoya bastante sin duda carmen se ha ganado la admiración y el cariño de muchos su motor de vida han sido sus hijos y afirma que la mejor herencia que puede dejarles es trabajar por un mejor futuro y una sociedad más humana y con gratitud en su corazón yo le diría la concejal navarro gracias ella ha acompañado todo mi trabajo yo creo que ha sido una mujer integral no solamente le dio al consejo toda su sabiduría y sus habilidades sino que ha acompañado realmente a la comunidad carmen es un ejemplo que el liderazgo traspasa fronteras buenas noches mi nombre es mónica braden y vivo en glenmont donde soy propietaria y proveedora de cuidado de niños en el hogar la unión hace la fuerza mónica braden es una inmigrante mexicana quien luchó incansablemente por la aprobación de varios proyectos emblemáticos impulsados por la concejal nancy navarro y que ahora son una realidad en mí en aún habiendo el dinero para para la renovación del recreación center estaba un grupo de personas que querían mantenerlo como algo histórico pero pues la verdad nosotros como como miembros de la comunidad veíamos que no tenía mucho sentido tener un edificio que ya no tenía mucha funcionalidad y nuestros nuestros jóvenes necesitaban un recreación center más grande novedoso y fue así como inició la ardua lucha de varias familias hispanas miembros del proyecto cívico latino que conformaron el grupo conocido como el círculo de vecinos de la gran view me siento muy contenta y orgullosamente quiero decir que esta librería con este recreación center fue el resultado de un grupo de familias latinas que fuimos los que estuvimos impulsando y peleando para que esto se lograra sin eso si si no hubiéramos andado tocando puertas y todo lo que se hizo la verdad no no estuviera este proyecto mónica llegó al condado de montgomery hace 22 años venía con un pasaje de regreso a méxico sin imaginar que en ese viaje conocería su gran amor fue así como inició su vida en los eeuu y al formar una familia y con los deseos de cuidar a sus pequeños emprendió su propio negocio un centro de cuidado infantil en su hogar con más el ratón la conseja navarro ha sido sin duda un apoyo de veras bastante fuerte para para nuestro gremio de charter providers porque ella siempre ha estado a favor de la educación de la educación temprana yo sé lo que cómo se siente uno estar aquí en un país extraño y querer hacer algo que uno vea el cambio el impacto positivo para uno sentirse entonces que bueno yo he sido útil y yo he podido contribuir a medida que mónica se desarrollaba profesionalmente su advocacia también crecía lo cual es producto de su involucramiento con el proyecto cívico latino una iniciativa lanzada por la concejal navarro en el 2012 para empoderar a la comunidad latina e inmigrante del condado cuyos resultados los vemos reflejados en historias de mujeres líderes como mónica braden muchas gracias concejal por toda la ayuda que nos ha dado y usted la verdad ha sido un gran líder y un gran político que de verdad ha hecho cosas se ve en la transformación de que le ha dado witton ok no entiendes con la luz las fronteras el idioma y la cultura no fueron barrera para que mónica se convirtiera en un ejemplo de superación y de advocacia comunitaria la perseverancia ha sido su fórmula secreta para alcanzar el éxito mi nombre es angélica zaragoza soy mexicana y tengo 16 17 años viviendo aquí en maryland angélica llegó a los eeuu con el mismo sentimiento que comparten millones de inmigrantes superarse y a más de una década de establecerse en el país de las oportunidades si he conquistado el sueño americano ahora angélica disfruta junto a su esposo y cuatro hijos los frutos de su arduo trabajo pero antes de llegar a la cima luchó contra un camino de adversidades mi esposo fue diagnosticado con cáncer y para mí fue una gran obstáculo en mi vida que no sabía que iba que iba a poder superarlo yo pensé que pues no no iba a salir bien pero salió bien gracias a dios y fue lo que me hizo pensar retomar mi carrera que tenía ya equivalente aquí en de comercio exterior o el cuidado de niños pues entonces que me acerqué a los condado de montgomery y vi que había varias alternativas de poder hacer mi propio negocio no hay mal que por bien no venga el deseo de cuidar a su esposo hizo que angélica se reinventara tuve la dicha de cambiarme hace tres años aquí en only y fue cuando me propuse buscar una casa que me diera el espacio para poder poner mi propio cuidado infantil en mi hogar y estoy muy feliz y contenta porque gracias a eso soy una pequeña empresaria y soy mi propia jefa y dispongo de mi tiempo y estoy en lo que me apasiona que son el cuidado de los niños ahora es una exitosa empresaria en sus manos tiene la educación de la niñez del condado de montgomery en su centro de cuidado infantil bilingüe enseña y canta y comparte en inglés y en español con sus sueños cumplidos ahora angélica quiere regresar un poco de ese apoyo a nuevas proveedoras de cuidado infantil tal y como ella tanto lo necesitó cuando iniciaba su vida en el condado con mi gran hito de arena que he puesto ha sido en ayudarlas a que tomen cursos entrenamientos ahora soy parte del consejo directivo de el campo la fiscal y como estando allí me doy cuenta que hay mucha necesidad de orientación y de ayudas para para muchas mujeres quieren poner su propio negocio y uno de sus más grandes apoyos ha sido la única mujer miembro del consejo del condado que le ha brindado tantas oportunidades para mí la concejal nancy navarro es un ejemplo a seguir y creo que bueno yo estoy muy pequeña para poder ponerme sus zapatos pero gracias a que que supe que ella es una latina bien emprendedora y que también estuvo su programa de cuidado infantil como yo eso me hizo pensar que también puedo llegar tal vez no hacer concejal pero quiero ayudar a mí a mí a mí a mí amistades yo creo que tanto angélica como mónica son ellas dos son ejemplos también representan la capacidad tan increíble que existe en nuestra comunidad latina angélica es otra latina cuya perseverancia y espíritu de lucha la ha convertido en una líder sin fronteras y y y y y